buenos días estamos a jueves 11 de la mañana como veis ya tenemos todo en la balearia para irnos a denia a las 12 sale el barco y en tres horitas estamos en denia y de denia en dos horas dos horas y media estamos en murcia empieza el viaje para la falco trae y un fin de semana en murcia pasándolo muy bien y un día espectacular para ir a más ayer ayer y siete y ahora ni siquiera 6 6 6 ya estamos aquí y vamos a comer hemos cogido un menú de estos completos paellita pavo y verduras con pan un flan bueno y carmen de todo también y mira que vistas eh pues en una hora y poco estaremos ya en Denia y cargados de fuerza, un menú así te puede costar entre unos 12 euros así que tampoco es muy caro ya que estás en un barco pero también se han hecho descuento porque somos del club balearia y eso se nota acabamos de llegar a Denia son ya las 3 de la tarde y vamos dirección que se tardan casi dos horitas hasta Murcia así que quedaremos con Luisao, fuerza de inviernos un día espectacular, hace 23 grados hemos entrado en un peaje para evitarnos 40 minutos más de carretera ir un poco más seguros en autopista y va a hacer calor eh venga que Murcia nos espera ya estamos en Murcia son las 5 y media de la tarde y hemos quedado con Luisao estamos yendo a la catedral a ver la plaza eh eh que calor que hace, que 20 y pico grados no tengo suerte con aparcar y porque es día festivo si no uff, venga hemos llegado a la plaza de la catedral aquí se nota que es donde se mueve todo porque vaya ambientito que hay eh mirad que pasa nada ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!